Hola amigos, hoy estamos en el mundo survival, el del Pocket Eason. Bueno, ahorita me acaban de matar, pero recogí ya las cosas. Nos vamos a ir a la isla de allá. Nos vamos a ir allá, esperamos que sea un mundo, o sea, que sea tierra y no sea una isla. Así que, pues bueno, nos vamos a ir de la casa. Eso era, primero vamos a, ahora la mesa. Y nos vamos a hacer una hacha, que creo que la mía la perdí. O no, vamos a hacer un arco. Y nos vamos a salir. Eh, hubo un lobo. Porque yo tenía un hueso, así. Dime que este lobo, se le domestica con un hueso, porque si no, uff. Por favor, por favor. No, no puede ser. Y se pone a llover al final. Vamos a extrañar a los lobos. Adiós, lobos. Adiós. Adiós, casa. ¿Verdad? Caray, ¿a dónde voy? Eh, mira, otro lobo. Ah, no. Esta es la isla normal, el Kidd. Ah, la me da un lagazo. Vamos a subir por aquí. No sé si llevarme la madera. Eh, sí, sí que estierva. Eh, mira, carbón, lo que estábamos buscando. ¡Wow! Vamos a aplicar el carbón. Carbóncito. Vale. Y vamos a seguir. Cuando. Vamos a acabarnos el carbón. La verdad, sí necesito. Voy a hacerlo. No, volvimos. Eh, voy a aplicar más el de este carbón. Eh, vale, bueno, pues es uno de los biomas normales, ni tan normales. Mmm, no encontramos hierro. No encontramos hierro. Esta es una mina. No, no es. Bueno, ahora los dos bloquesitos. Vamos a ver el día. Que anda lloviendo y nevando a la vez. Creo que es del día. Bueno, pues de tarde, creo. No. Vamos a tratar de encontrar una aldea. En estos biomas creo que no vamos a encontrar una aldea. Y caña de azúcar. Es que en las aldeas hay un aldeano que vende esto. Vaca. Uf, me da un lagazo. Vamos a agarrar la caña de azúcar. Creo que tengo comida de cocina de sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No tengo la mejor espada. Y el pico ya se me va a descontar. ¿Qué es eso? ¿Lo sabía una aldea? Lo sabía. Uf. Pero aquí. Ay, Dios. Tenía. Y tenía que ser abandonada. Una aldea y tenía que ser abandonada. Bueno. Sí, pues no puede ser. Bueno, agarraré todo de la aldea ya que es abandonada. Y nos vamos a buscar otra aldea. ¿Eh? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Esta calabaza? Pero. Chicos, explícanme si en las aldeas abandonadas o en las aldeas normales hay calabazas y hay una talla o que o nada más son estas. Uf. El mundo se llama las aldeas extrañas. Porque no sé si es de la aldeas actualizaciones. Díganme en los comentarios si es de la aldeas actualizaciones o es otra cosa. Si es de la aldeas abandonada, bueno, pues vamos a quitar los cultivos ya que no hay aldeanos. Pues vamos a quitarlos los cultivos, si los aprovechamos. Y sirve que en mi casa, que todavía no tengo, y que pronto la haré, pero todavía no. Pero ahí las pongo. Vamos a llevarnos este. Pero también tenemos que tirar algunas cosas. Así que ahorita las tiro. Bueno, dos de estas, muy bien. Vamos a revisar si hay cosas. Uf, sí, sí, sí. Y hiervo, lo que necesitaba. Tengo que dejar algo. Escuchen zombie aldeano. No sé dónde. Ah, ese sí. Son dos. Ya está. Vamos a ver si tenían cofes. Pateta venenosa. Vamos a llevarnos las papas. 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 Vamos a llevar esta cama morada, ya que no me gusta a mí la blanca. Vamos a dejar la cama porque la blanca, no sé, no, sí, vamos a dejar, vamos a dejar la blanca. Y nos llevamos la blanca. Mmm, va a botar. Es que escucho zombies. Vamos a quitar los cultivos. Puedo convertir a un aldeano. Pero necesito manzana de noche. O manzana dorada. Solo me llevaré la, la remoleta porque no quiero cultivar. Sí, estas son de las camas, de las que yo quiero. Vamos a decirle bye bye a la cama morada y nos quedamos con la, ah, no es de noche. Vale. Pero tenemos esto. Vamos a comer. Vamos a seguir buscando otra, otra casa. En que tengo un cofre, ah. Vamos a ver si en esta casa tiene el cofre. Que nos encontramos hierro, bastante bien. Uff. Que he quitado dos picos de hierro, bastante bien. Eh, vamos a dejar el cordero. Nos ponemos las botas. Bastante lleno y bien. Y no hemos picado nada de hierro. Eh, voy a dejar... Este. Y nos llevamos la obsidiana. Para el portal. Nos llevamos la manzana. Nos vamos a dejar la basura aquí. Como el palo. Esto. Esto. Y la lana, ¿no? Creo que vamos a dejar la lana. Y no nos olvidemos el palo. No, muy bien. Bastante bien el teco. Uff. No. Uff. Pero no me pueden dar nada. Ah, no, pues son zombies al día, no sé si cierto. Lo notamos. Aquí debe de tener puertas. No sé si tiene. Y hijo de otro. Aquí en el sur. Veamos si aquí tiene cofre Nuestra carta grecia Cofre Bueno, me llevo una Ya que no es necesario dos Bueno, que yo sepa, ¿no? No hay nada ¿Y qué pasa con la aldea? No No, 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 no No puede ser, no puede ser Chicos, no me creo esto Que al lado de la aldea Ahí ¿Ve esta? Y no me gusta para nada ¡Oh! Hola No me gusta para nada esto Bueno, chicos Aquí vamos a dejar el video Ya saben Escúmenme en los comentarios Si quieren El siguiente episodio Y también si quieren que vayamos Por los piagresos Ya que voy muy mal de armadura De hecho No me puedo hacer una coraza Pues Ustedes Digo A ver si no nos matan Porque voy bastante mal Hijo Estos piñones ¡Hala! Voy bastante mal Está claro Voy bastante mal En el siguiente episodio En el siguiente episodio Vamos por los piagres ¡Córreme! ¡Ay, qué mal que no tengo puerta No me voy a buscar madera No me voy a buscar madera Voy a hacer una puerta Voy a hacer una puerta En el siguiente episodio En el siguiente episodio Nos vemos En el siguiente episodio Del episodio 3 Nada más Digan por los comentarios Si quieren el episodio 4 Perdón Dije 4 Perdón Dije 3 En el siguiente episodio Si quieren el 4 Y Adiós Es que ven Con tu Adiós No